¡Oigan! ¡Tenemos que proteger a este niño del viento! ¿Cuánto falta? Cinco kilómetros Estoy cansado Seguiremos mañana ¿Qué estás haciendo? Inmortalizando mi figura en la piedra ¿Por qué no lo haces más real y lo dibujas hurmiendo? Y más panzón, ¿no crees? Perfecto No estoy tan panzón ¡Qué brillante soy! Desde ahora tendrán que llamarme ¡Sí! ¡El señor de las llamas! ¡Hey, señor de las llamas! Tu cola se está quemando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi Jolita! ¡Mi Jolita! ¡Mi Jolita! ¡Gracias! Desde ahora yo te bautizo... ¡Diego! ¡El señor que se come a los perezosos! ¡Era broma cabeza de Cholito! Oigan, tórtolos Miren esto Oye, Diego ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Ven, modo que con patas Ven aquí, chiquito, conmigo Ven con el tío Sid No, 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 aquí estoy Aquí estoy No, 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 con él Con él Ah, ok Yo también Sigue practicando Mírenlo Nuestro retoño está creciendo Ah, ven aquí A dormir, bodoque ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Sabes algo, Diego? Jamás he tenido amigos que arriesguen la vida por mí Sí Sí Manny es Sensacional Sí que lo es Bueno Descansa No ¡Suscríbete!